y qué pasa chavales aquí by jota y estamos de nuevo en minecraft bueno pues en esta ocasión lo que vamos a hacer que vamos a jugar un poquito de minijuegos vale he estado jugando aquí al quakecraft lo he visto entretenido lo he visto bien y bueno pues la verdad que lo veo bien para para subirlo al canal a ver si a ver si os gusta ya que bueno mucho más pedí que suba minijuegos así que estoy jugando a este estoy jugando a otro más para allá que es el paintball que va con bolitas de nieve así que bueno vamos a jugar al y a ver cómo cómo va no bueno cómo va yo ya sé cómo va vamos a tener en este que hay tres personas estoy en el servidor de cube craft no sé si lo conoceréis es un servidor muy muy bueno lo he visto a varios youtubers jugando aquí como bueno no voy a decir cómo porque no sé no caigo ahora pero bueno he visto varios jugar varios youtubers jugando aquí en este servidor y y pues así pues he decidido traerlo aquí ahí está a ver si nos pasamos el parkour cuatro segundo bueno no hemos caído vale chavales pues aquí estamos en ahí ya me han matado aquí estamos en el en esto del vale y llevamos la primera muerte creo que hay que llegar a 15 o a 16 vale vamos a ver si por aquí vale no me gusta mucho este mapa ya está jugando antes me gustan más otros pero bueno ya que el único que nos dan pues vamos a jugar a este mapa no sé si conoceréis este modo de juego yo la verdad que si yo lo explico seguramente lo explique un poco mal bueno trata de que te dan aquí te dan un una asada de hasta de con la que momento con la que bueno con la que hay que que poner la tierra para cultivarla y pues tienes que dar clic derecho clic normal y pues dispara vale ya me han disparado vale allí tenemos a otro ahí a otro bueno ahí se creía que me lo iba a cargar pero me han encargado a mí así que bueno la verdad que es un poco es un poco lío hasta que te acostumbra a jugar no vale pero bueno la verdad que lo que está entretenido vamos primero con 7 puntos el segundo va con 6 de atrás nuestra hay que fallado ahí ese no lo tiene que haber fallado ah madre mía como me la he liado ahí qué forma de liármela vale a ver si conseguimos cargarnos a ese ahí está este tiene que ser nuestro también ahí está vamos con 8 puntos aquí tenemos otro vale a ver si se me laggea pero es que esta cámara no entiendo por qué ponen esta cámara que es una paranoia ah madre mía tío claro que sí ahí está campeón y la verdad que está entretenido me ha gustado mucho este modo de juego si os gusta pues traigo más variedad de modos de juego traigo este modo de juego y traigo más variedad de modos de juego vale así que a ver si ganamos la primera partida de minijuegos que subimos aquí al canal ahí ahí oh no puede ser va 1-13 nos va a ganar vale vamos segundo vamos tercero vale vamos primero hemos ganado si señor la primera victoria en bueno ya tenía otra victoria en quakecraft pero la primera victoria que subimos al canal aquí estamos si señor chavales hemos ganado espero que os haya gustado el vídeo y bueno pues vamos vamos a echar otro no ya que estamos vamos a echar otro de aquí del del quakecraft bueno chavales pues aquí estamos de vuelta en este mapa de la nieve eh nunca he jugado a este mapa así que a ver cómo se nos da a ver dónde está aquí la gente este no vale ahí tenemos la primera baja bueno ha aparecido en el mismo sitio ah nos ha matado nos lo ha devuelto nos lo ha devuelto vale vale ahí está no sé por qué a veces no puedo matarlo no sé si es que puedo si es que tiene tiempo en el antes de que se le pueda matar cuando respawnean o algo no lo sé ah este me ha dado bien este me ha dado bien a ver joder tío vale ahí nos hemos cargado otro yo disparo a lo lejos siempre por si acaso vale hay otro vamos segundo con cuatro puntos ah nos ha matado al final o sea es que a veces como que se la ve aquí la gente o algo no lo sé no sé lo que pasa pero bueno vamos a venirnos por aquí a ver si conseguimos matar otro ese por ahí vale aquí tenemos a otro tío ah me ha matado por debajo me ha matado por debajo a ver qué coraje vale va un tío 13 así que bueno va 14 me acaba de matar y ya ha ganado el tío ya ha ganado así que bueno chavales vamos a despedirnos aquí este va a ser el último episodio aquí de de minijuegos espero que espero que os haya gustado el vídeo si queréis que traiga más minijuegos al canal pues me lo pedís y chavales aquí nos quedamos un saludo a todos y adiós bueno pues estamos aquí en en paintball vale somos el equipo azul y tenemos que ir a matar a a conseguir más puntos que el que el equipo rojo aquí tenemos el primero vale se lo ha cargado nuestro compañero cuidado cuidado por ahí vale pues no nos hemos cargado ninguno y nos han matado a nosotros así que vamos a venir por aquí vamos a apoyar al equipo si es que aquellos se ponen se ponen aquí juntos y claro a estos saben jugar más yo es que es mi primera partida tengo que decirles mi primera partida al paintball este y a ver como como se nos da la verdad que no aquí me he cargado a uno pone ahí en el chat nuestra primera víctima aquí en en el paintball este no vamos a venir por aquí que aquí hay otro ahí oh me ha matado me ha matado vale 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 aquí tenemos uno aquí campeando nuestra base ahí nos cargamos uno viene nuestro compañero han venido aquí refuerzos menos mal si no fuesen acabado conmigo vale aquí es que la gente se tabulea y pues no se le ve el nombre vamos a darle la huerta no sé si me han visto si me ha visto ahí uno vale ahí está la tía esta y ha caído ahí tenemos otra tía vale 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 no ha matado no ha matado lo quería ahí estabulearle pero no sé si funciona aquí lo del tabulador no sé si si lo han quitado o que vale venimos por aquí nos cargamos al cerdito este al que hemos empezado a salvarle tiene que tener poca vida vale vale si ahora le damos a este ahí nos ha matado bueno pues me está gustando vamos perdiendo vamos ganando 22 a 21 vamos ganando así que vamos a seguir así a ver si conseguimos la primera victoria en el en el paño 24 a 23 no han adelantado a 25 a 23 por mi culpa no han adelantado no sé cómo bueno si se como matándonos más veces pero bueno vale 27 27 a 25 madre mía uy madre mía aquí ya como como no encuentro palabras pues me la invento ya está joder que coraje que coraje me da vale aquí aquí vienen todo aquí aquí vienen todo a saco eh a ver qué pasa por aquí toma vale vale me han matado me han matado vamos a darle a este vale 34 a 32 nos van ganando y bueno me parece que esto va por dos minutos o algo así así que supongo que no mira vamos vamos ganando ahora vamos primero 35 a 35 vamos a matar a este ah no ha matado no ha matado 36 a 35 vale aquí tenemos a una tía en nuestro campo a esta la linchamos ahí está el equipo rojo 38 nosotros 37 vale vamos a cargarnos a esta no sé si la han matado o no y ha ganado el equipo el equipo rojo por un punto pues bueno pues hemos perdido chavales hemos quedado hemos quedado segundo bueno segundo hemos quedado último porque solo hay dos equipos así que bueno vamos a echar otro vamos a venirnos aquí al paintball a ver que tenga más personas 4 y 2 vale 4 de 16 y pues nada pues vamos a intentar hay que me ha dado aquí un lagazo ahí me ha dado un pequeño tirón vamos a intentar pasarnos el parkour este no o sea es que me dan a veces tirones y pues como me dan tirones no se controla no vale ah y ese cubo siempre es el más difícil siempre hay un cubo que es el tercero o el cuarto hay que echarle aquí dos huevos vale va a empezar en 5 minutos así que no me voy a estresar más en 5 segundos que diga bueno no se que equipo somos vale somos el equipo rojo porque aquí mis compañeros tienen el nombre en rojo así que vamos a meternos por aquí vamos a flanquear un poquito vale no se puede o si si se puede vamos a flanquear por aquí un poquito vale vamos por aquí que aquí está el equipo no se el equipo verde ahí está nos hemos cargado el primero ahí está este el segundo vale aquí nos van a matar porque bueno ya que estábamos ahí estábamos muy encerrados vale aquí tenemos otro aquí tenemos un equipo verde a ver si conseguimos matarlo bien lo hemos matado vamos ganando con 5 puntos el segundo va este se cree que aquí no le ven o algo no lo sé se creerá que es invisible ahí en el agua vale nos lo hemos cargado bueno a ver si podemos linchar este sin bola ya me había quedado sin bola vale aquí tenemos uno del equipo naranja aquí campeándonos aquí tenemos uno del equipo azul vale vamos ganando con 8 puntos eh aquí tenemos otro del equipo azul nos va a matar porque tenemos poca vida bien 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 hemos acabado con él allí tenemos otro me ha parecido ver bueno me ha matado por detrás así que bueno vamos a seguir por aquí este del equipo verde a ver si conseguimos cargarlo matarlo nosotros bien lo hemos matado a otro del equipo azul bueno ya no aquí me han pillado un trato me van a hacer aquí un bukaque madre mía que si me van a hacer un bukaque vale vamos por acá que es el que estábamos matando viene para acá ahí está muerto le quedaba poca vida le quedaba un golpe uuh madre mía no sé si a él si ha sido la misma persona o entre 7 pero me han linchao bien me han dejado vale ahí está ese muerto otro allí del equipo verde muerto otro aquí del equipo verde ah vale ya no ya no ya me han dejado aquí encerrado vale este tío se cree que va a venir aquí a nuestro a nuestro spawn aquí a matarnos este es un kamikaze esta persona si no la entiendo porque porque va al spawn de alguien si supuestamente si va a haber más gente que tu seguro pero bueno a ellos le gustan jugar así pues perfecto por mi me viene me viene perla vamos este aquí que se ha quedado quieto el lucio me parece que llamaba este esto era un pokemon no? si si no recuerdo lucio o lucius o algo así este se estaba suicidando aquí en el en el cactus así que bueno vamos a hacerle el favor y bueno más que hacerle el favor no hemos no hemos hecho el favor nosotros pero a ver aquí tenemos un equipo nuestro compañero vamos a por los pokemon estos ahí ahí está el verde cowboy aquí está el pokemon aquí que nos va a dar la paliza de nuestra vida así que bueno chavales espero que os estén gustando los minijuegos no? hemos quedado primero con 19 puntos hemos ganado así que aquí despedimos el vídeo chavales un saludo a todos y adiós